No les ha dado la cara a ella directamente. Dime tú, como gobernador, cómo no vas a darle la cara a este sector muy importante que se encarga de mantener de alguna manera la seguridad en Campeche. Sabemos que no han tenido las condiciones necesarias para brindarlo y aún así se siguen arriesgando día a día. Es necesaria una intervención de ella y que deje de politizar este tema. Ella es la primera que está politizando el tema de la seguridad y de los policías. Totalmente, únicamente busca echar culpas. Vemos que viene haciendo eso desde que entró culpa de Eliseo Fernández, culpa del Movimiento Ciudadano. La postura de la gobernadora es totalmente triste.